Es como el día del papá, papá, caché, para la Navidad, bueno, yo de hecho hice un posto sobre Navidad, que el día de la Navidad debería ser un día para dormir, güey. Yo, sí, porque a mí me pasa, caché, que yo llegué al Año Nuevo, y yo creo que fue el motivo por el que me pedían la verdad de la raja, que me quedé dormido, güey. O sea, yo aguanté lo más... ¿Pero por trabajo? ¿Por qué te has cansado de trabajo? No, tres años, güey, ya, güey, ya yo ya no quiero más guerra, güey, entonces tenés momentos de relajo y se te viene, güey, en el mundo encima, güey, son tres años que se te vienen encima, güey, yo aguanté, comí, tomé, y como que ya caché, güey, aprendí, me fui a acostar y como que cagué. Y después justo perdieron la música, caché, y todo, y me lo perdí, güey, pues que, güey, caché, entonces... También es una actitud ante la vida, el Año Nuevo, estuvimos hablando de todas estas fechas, Julián, y que yo detesto, el Año Nuevo, es una de las pocas fechas que buscato. Ya, a mí me gusta el 18. El 18 también. Es como el 18, como que a nadie le molesta el 18, es decir, no nos genera regalos, no nos genera güeyalos. Caché, igual yo debo de decir que, a mí, personalmente, el 18 me gusta como carrete, ¿ya? Pero eso está todo el mundo, ¿por qué? Sí, pero el concepto detrás que hay, de la güeya patria, y todo ese güey, a mí me lo paso por la raja. Ya, no, mi... Y otro sabe un... Además que encuentro, encuentro una mierda, encuentro una mierda de la cultura chilena, que es que esa güeya como chilena patriótica, solo emerge una semana al año. O sea, para mí, un güey que está tocando güeya solo el 18 de octubre de septiembre es una güeya, no. O sea, un güey no está ni ahí con la patria. Pero, ¿por qué tú le das ahí tanta energía a un güeyón así, que da lo mismo, güey, que es como evidente que el loco saca la... Sí, porque estáis como depositando energía, como que te calentáis... ¿Sólo, güey? Claro, sí, eso es verdad. Sí, le respondo como a alguien que ni siquiera está... ¿A ti qué te importa, güey? Claro. Si sabís que... Bueno, sí, pero eso... Es como la mala pareja, es como la mala pareja, o la pareja que no sale a ningún lado y el 14 tiene que salir cuando está todo lleno. Claro. Pero acá hay que salir... Es que esa es la otra, esa es la otra de esas fechas. O sea, esa pareja debería salir, revisarse, güey, y probablemente separarse. Claro, separarse. o salieron los 15 de febrero o los 13 o los 13 exacto los 13 son el Día de la Amante ¿está yo sabido o no? el 13 se sale con la Amante y el 14 se sale con la Amante se me ocurrió un nuevo día yo que odio los días se me ocurrió un nuevo día pero Camilo porque te odias todo el día del amigo de género no 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 el Día del Pico el Día del Pico el Día del Pico son todos los días todos los días de Seastián Piñera el Día del Amigo cuyo género es distinto al tuyo entonces tú celebras a tus amigas pero a tus amigas te ríes la amiga yo sé que hay hombres que no tienen amigas me parece súper agueonado es agueonado súper gay detrás de eso hay un pensamiento que es el hombre se tiene que follar a todas las minas no podías ser amigo de las locas detrás de eso hay un pensamiento súper bueno yo me ajusté con gente pero nunca pensé en eso pero este es el Día del Mejor Amigo del Género Distinto no sé cómo llamarlo el Día del Mejor Amigo entonces celebras a tu mejor amiga y a todas las migas a todas las amigas que son de verdad y en ese día te la comís ese día ese día en el fondo los mejores amigos los amigos que son así como ahí pueden pegar una cachita sin compromiso y al otro día seguimos tan amigos como siempre esperando el siguiente año me cargó tu comentario de lo normal anótalo porque es un gran día es que bueno puedes pegarte una cachita con las amigas y seguir siendo amigo me parece una expresión de amor hermosa y puedes seguir siendo amigo y se puede tener sexo yo siento que igual se puede tener sexo con la amiga y no puede que va a pasar pero depende mucho de la persona gusta para todas las cosas si no porque por ejemplo si cachai que está en esa y no va a significar nada lo podría hacer pero si ya alguien se va a poner acuático mejor ni hacer por eso ni que se te pase por la calle pero por eso mismo este es el día porque si tu te cuidas una cachita cualquier otro día o si estas con una amiga y te cuidas hay una cachita ¿abuso? no pero cualquiera de los dos a lo mejor la otra también a lo mejor me curo yo y ella abusa de mi cachai no pero el rollo es y pasa eso al otro día no compadre yo no me meto en esa yo me hago amigo de las personas no tengo dinero no pero eso en vez de tener sexo con una amiga un día cualquiera que al otro día si va a ser incómodo un día el día del sexo con el mejor amigo pero es que no esta mal el nombre porque no es con el mejor amigo del mismo género o bueno si si tu quieres o sea o sea que la voy a afilar y eso me había ocurrido que también podías llegar tu mejor amigo pero pero tu rollo pero tu rollo del día tiene que ver mas con una necesidad sexual que con celebrar la web pero una necesidad sexual de todo que todo chile que todo chile pueda ser feliz con sus mejores amigos no yo la verdad que paso pero claro no 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 pero claro ojala que todos miguen yo lo curo genial la oportunidad de retenerse no yo la verdad que no y otro día del culeo loco culeo loco donde todos juliamos con todo yo estoy como en un periodo como que prefiero estar estar así como haciendo ejercicio no no es guardar mi guardar mi corazón para una persona que en realidad quiero estar toda la vida en realidad salir ser feliz poder estar toda la persona así con una pareja que dure mucho nada mas que eso entonces hay que buscar hay que buscar en Badoo en Tinder en Tinder en Badoo gratis no se puede hacer no tenes que buscar alguien que sea mas cercano a una amiga que sea un claro nosotros todos nos enamoramos de alguien y nos olvidamos del concepto de la personalidad de la otra persona y nos entregamos pero si de verdad lo que tu querias es seguir el camino con alguien tenes que pensar a alguien que toda la otra traiga físicamente o decir si es una hueá entonces te digo estoy hablando como de viejo como de 60 años si pero es cierto pero es cierto es más yo creo que debería haber una ley que tu te casais y a los de hecho hay una ley para la casación no 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 pero que es mas larga a los que te casais y estais casado normal pero a los 5 años después tu tenes que confirmar la hueá revisas el contrato revisas el contrato y es una oportunidad es como un contrato a plazo fijo claro es una oportunidad para decir si hay que no hasta acá no o una oportunidad para decir si hay que si y cuando tu decís si la segunda vez ahí si te río el matrimonio te compro y toda la hora ¿sabes por qué? porque uno se casa casado osea uno se casa casado bien no no me voy a volar de eso uno se casa enamorado y esa es la principal razón de los divorcios te casas enamorado porque te casas cuando estais asi la mujer del mundo y despues te desenamoras y te doy cuenta te voy a dar 2 gente de mi vida que siento que tu vida no funciona pero es personal si lo mio yo he tenido 2 relaciones la cual una he observado mucho con quien vine de una relación que me hizo pico y por lo tanto cuidé mucho con quien me iba a juntar bueno y terminé igual duré 8 meses ya me cuidé demasiado y fue muy buena elección tengo muy buenos recuerdos a ver y tuve otra elección que marcó toda mi guía duré casi 5 o 6 años con altos y bajos y no era como por ejemplo dentro de la dentro de lo que yo buscaba de todos lados pero duré mas porque igual había tracción y la tracción era lo que motivaba a todo eso entonces yo si entonces como que yo siento que puta sabes que yo siento que la guía de la mano es como una guía de encaje loco y tenes que ver como te dura esa guía pero pero yo cuando una vez una terapeuta me dijo y aun así puede que uno de esos dos pilares se haya caído pero cuando me estaba terapeuta me decía que ahora lo que una pareja funcione tiene que tener dos pilares el amor y la parada y vida ya yo la parada y vida la teníamos juntos más o menos puede ser trizado la opción pero y el amor yo creo que también había pero no fue un colap entonces como que yo hasta que yo siento que yo o sea una pareja fue como muy revisada como muy estudiada la guía y duré menos que la otra que me embalé no más puta entonces yo como yo siento que igual hay que ser cuidado mira yo no me quiero jactar de esto pero yo trabajé en pasiones trabajé en pasiones para ti es un orgullo no 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 pero medio pero medio experiencia trabajé en pasiones en el programa es que no 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 lo que pasa lo que pasa es que creo que la gente tiene una historia de amor dentro o sea ya la historia puede ser yo soy la princesa que me tienen que rescatar o yo soy el príncipe que tengo que rescatar o yo soy un loco dañado que nadie puede estar conmigo solo una persona especial no sé ni una historia todo el mundo tiene la historia la base es como la idealización la idealización del amor exactamente como lo represento que es lo que es malo del amor y todo te juntas ahí con otra persona que también es un universo distinto y pum se junta claro y los problemas van cuando las personas quieren forzar su forma de pensar en el otro a lo que voy es que a lo que voy es que la la mayoría de las historias que tuve ahí que eran weas que como que que historias que eran super fácil de solucionar o problemas que eran muy obvios pero si muy obvios muy obvios pero no es obvio cuando tu estés enamorado obviamente no porque si porque era super fácil pero hay muchos patrones pero hay muchos patrones que dicen la wea po es como es como decir el matrimonio una cosa super linda hermosa se casa es la promesa de la madre pero yo pero yo eso no vendieron a esa wea y la wea no es así es como por ejemplo el embarazo el embarazo lo venden cachai como que es la wea mas bacana de tu pero las minas sufren calita con eso si si nadie cuenta esa wea es como terrible porque por ejemplo eh nadie ninguna todas las minas que tiene mi hijo nadie le dice a las que no tiene mi hijo cachai que van a sufrir con los pezones que van a llorar que se van a desangrar wea entonces que no van a dormir en una no no en un mes tampoco es tanto cachai los primeros meses cachai es como los mas cansadores igual es mucho trabajo no 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 Gracias por ver el video.